Porque ya que nos dejamos, lo entendí como el final Resumías de amores nuevos, y yo no sé si va de bien ver Si lo hiciste de verdad, y yo si lo hice de verdad Que andas tu salida sin alma, y se me ha pasado muy difícil Olvidar tu poder de empezar, pero deja de pensarlo Pero tú también, si vuelvo, lo que quieras doña, lo que quieras Olvidar tu poder de, ni a la izquierda y no te lucirás ¡Gracias!